El director de Protección Civil Municipal, Gerardo Alonso Castillón Andrade, confirmó que las aproximadamente 20 casas que quedaron al ras del río Pitillal están en peligro de colapso y que dichas familias pueden pedir ayuda de refugio al municipio mientras consiguen un lugar para vivir. Aseguró que se les buscó para desalojarlos. Ya los visitamos, los visitamos el día miércoles, fueron mis ingenieros, evaluaron la situación, sabemos y conocemos que están asentados en zona federal, bueno, eso ya no es, depende de ellos, si hubo un permiso de asentamiento tenemos que trabajar, asesorarlos, el día de hoy mandé nuevamente, está por llegar allá un arquitecta, el cual va a hacer una dictaminación, te comento, es un tema que ya el presidente lo conoce, buscar la forma de ayudarlos y también es importante pues invitarlos a que acepten la responsabilidad que están en una zona federal. Se está trabajando en la situación, se está valorando porque es una situación de cada crecimiento del río y se está dialogando con la ciudadanía para llegar a un acuerdo. Recalcó que el riesgo de colapso de las viviendas es latente, pero manifestó que no puede obligar a las familias a salir de su propiedad, pero definitivamente es una recomendación de protección civil. Están en un riesgo latente y es importante trabajar con ellos. Tú sabes que es tu propiedad, no puedo yo obligarte a que salgas de tu propiedad, pero yo como protección civil te invito, te aviso el riesgo que tienes y te invito a que salgas de tu propiedad. Es importante que valoremos la situación, que seamos conscientes en dónde estamos y atendamos la recomendación. Otra cosa, yo te invito a que salgas, si tú ocupas, me ayudas, me hablas y yo busco dónde refugiarte en lo que tú consigues un lugar en donde quedarte, pero sí es importante que valoren la situación, que vayan el riesgo latente que tienen y que busquen un lugar en dónde estar en lo que solucionan su situación. A causa de los efectos del huracán Lidia, la madrugada de este miércoles 22 familias pasaron la noche en velo al observar que se desgajaba de nueva cuenta el río Pitillal, llevándose con la fuerza de la corriente dos casas y dejando a otras 20 con el agua en la puerta a punto de colapsar. Con imágenes de Itze Rodríguez para CPS Noticias, Carolina Gómez.